Al menos 40 personas han muerto en el sur de la India y en Sri Lanka a causa de las intensas lluvias que azotan ambas regiones desde hace dos semanas y que han causado además graves daños en los campos agrícolas y las infraestructuras. En el estado indio de Tamil Nadu, al sur del país, al menos 14 personas han muerto las últimas dos semanas a causa de los incidentes relacionados con las lluvias. Las intensas precipitaciones han causado además torrentes de agua que inundaron calles y vicinarios, dejando artículos parcialmente sumergidos, provocando la paralización de transportes, la suspensión del suministro eléctrico y retrasos en el servicio ferroviario y aéreo. Por su parte, en Sri Lanka al menos 26 personas murieron y más de 200.000 resultaron afectadas por las precipitaciones, la mayoría debido a deslizamientos de tierra y ahogamientos. Las autoridades mantienen una alerta a los pescadores para que se mantengan vigilantes ante la fuerza de los vientos ante las próximas horas. Las lluvias causan cada año importantes daños personales y materiales en los países del sur de Asia, especialmente durante el periodo del monzón comprendido entre julio y septiembre.